Amastin Grati, te quiero ver correr como una posesión Ya te digo Piensa que te persiguen por tu mascota seguida Es que se cierra ahí ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Bueno! ¡Venga, crack! ¡Queberto! ¡Corre! ¡De la buena, vamos! ¡Marca! ¡Corre! ¡Corre! Bueno, 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 vamos, 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 joderus. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas! Lástima al palito, che. A fiesta, chiqui, que se prepare.